Consuelo Ordóñez que creo que ha hecho unas intervenciones hoy muy claras en los medios de comunicación todos los colectivos Dignidad y Justicia que trabajan independientemente del color político que pueda haber por detrás y asociaciones que trabajan de forma muy independiente y eso está bien siempre recordarlo. Pasa que en la historia de este país pues hemos pasado muchas cosas y cuanto más hemos ganado en la lucha contra ETA ha sido cuando el Partido Popular y el Partido Socialista se dieron la mano. O sea, yo entiendo perfectamente que el Partido Popular no se quiera dar la mano con Vox pero cuando se dieron la mano con el Partido Socialista avanzamos. Cuando en 2004 se ilegalizó Batasuna y lo ratificó el Tribunal Constitucional avanzamos mucho en la lucha antiterrorista. Ahora decías, Fernando, que sería bueno ilegalizar a Bildu. Yo solo quiero recordar una cosa. Estoy en contra de Bildu y estoy en contra de todos estos terroristas condenados, estos 44-43. Pero no podemos obviar que hay 220.000 votos detrás de Bildu que es la segunda fuerza más votada en el Parlamento Vasco y que tenemos un problema grave si ilegalizamos a Bildu. Yo creo que cuando UPyD, partido del que sabéis, he sido miembro, he sido portavoz y presidente nacional, presentó la ilegalización en el 2012, 2013, en noviembre del 13, lo llevó al Congreso de los Diputados, era todavía un buen momento para ilegalizar a Bildu. A día de hoy se le preguntaba, creo que a Gonzalo Otoñoz esta mañana en un medio de comunicación, ¿conseguiremos seguir avanzando si ahora mismo ilegalizamos a Bildu? Yo lo veo en un escenario muy complicado. O sea, yo no quiero decir que no, a mí me encantaría que esos señores no fueran parte de una lista electoral. Es más, me gustaría que hubiera una sociedad en el País Vasco que no votase a Bildu, por supuesto. Pero recordemos, es que Bildu tiene más votos que el Partido Socialista. En 2019, Bildu tuvo tantos votos como el Partido Socialista en el País Vasco en las elecciones generales. En el 2020, en las elecciones al Parlamento Vasco, Bildu arrasó al Partido Socialista. Entonces, oiga, yo estoy de acuerdo que son unos impresentables, yo he estado en todas las manifestaciones, soy amiga de Fernando Sabater, de Maite Pagasa Ortundúa, que es eurodiputada ahora mismo con el Grupo Ciudadanos, pero que ha estado en UPyD y he estado con ellos en innumerables actos. Es más, nadie me va a poder decir a mí que yo defienda o a Bildu o defienda a cualquier colectivo cercano a ETA. Pero la forma en la que ha funcionado nuestro país ha sido Partido Popular y Partido Socialista de la mano, y no el espectáculo que hemos visto hoy en el Senado. La intervención de Sánchez, hemos visto solo un extracto. ¿Sabes cómo empezaba la intervención de Sánchez en el Senado hoy? Recriminando al PP todas las veces que ha mencionado a Bildu de forma tibia, pues cuando Maroto era, por ejemplo, alcalde en Vizcaya. Quiero decir, señores, la fórmula es que los políticos de los principales partidos se den la mano para no hacer pactos con Bildu. A mí me parece una ignominia que el señor Sánchez saque votos adelante en el Congreso de los diputados apoyados en los escaños de Bildu. Eso a mí me parece vergonzoso, pero ahí se tendrían que levantar dentro del Partido Socialista para decirle al señor Sánchez que así no. Esa no es la forma de sacar adelante propuestas en nuestro país porque todos recordamos el daño que nos ha hecho Bildu. A mí no se me olvida, yo no voy a permitir que reescriban la historia. También hablando te voy a decir en 2023 que la propuesta que nosotros presentamos en UPyD en 2013, llevarla a cabo porque sinceramente no veo que sea una situación viable. Ahora, esos señores no había que darles ni voz, ni agua, ni apoyarse en sus escaños para sacar propuestas adelante. Eso es lo que tendría que hacer el Partido Socialista serio. Sinceramente, la vía de ilegalizar a día de hoy Bildu la veo súper complicada. Sinceramente, me gustaría estudiar la propuesta a ver si es viable. Pero, señores, hablemos con propiedad, propongamos soluciones sobre la mesa. Y una solución sería que el señor Sánchez pactara con el señor Feijó la política de cómo tratar a los de Bildu. Igual que se le pone un cinturón sanitario a Vox, pues se le pone un cinturón sanitario a los de Bildu. Porque, señores, y sí se puede formalizar ante la Junta Electoral lo que ha dicho el señor Feijó, porque entiendo que se podrá meter un escrito ante la Junta Electoral para que esos señores salieran elegidos y renunciaran automáticamente a su escaño. Yo entiendo que la número 3 de la lista de Parla de Vox va a hacer lo mismo. Va a presentar un escrito a la Junta Electoral para renunciar a su escaño, porque está condenada en un delito de narcotráfico que la policía la relaciona con un delito de narcotráfico en Parla, digo yo, que formalizará ante la Junta Electoral esa renuncia. Señores, es un tema sumamente serio.